La hija de la infanta Elena y el joven disfrutaron juntos en la fiesta. Se les ha relacionado sentimentalmente a pesar de que, él lo ha negado de manera pública al torero Gonzalo Caballero. A quien se relaciona con Victoria Federica de Marcialar, ha celebrado estos días su cumpleaños con una fiesta a la que ha acudido la nieta de los Reyes Eméritus. El joven, que ha pasado unos meses en México para desarrollar allí su carrera, ya está de vuelta. En casa, donde pasará las fiestas con familiares y amigos, ha aprovechado para montar una fiesta de cumpleaños en la que no ha faltado nadie. Primero lo celebró con su familia, tal y como pudimos ver en Instagram, donde colgó una foto con su madre, Chiqui del Hoyo, y su hermana, Virginia Caballero. Y por la noche hizo lo propio con su panilla, entre la que se puede ver, también en Instagram, a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalat. La imagen, compartida en la sección Stories de Instagram, también tuvo un mensaje escrito, te queremos. Todas ha remolinado sobre el cumpleaños, que se muestran emocionados porque Caballero ya está de nuevo en casa. Victoria Federía, que no aparece junto al torero, sino rodeada de otros amigos, lucha un jersey gallado blanco y negro y una gran sonrisa. Durante meses, los dos amigos han jugado al despiste y han sido bastante discretos en sus salidas y entradas. Hace unas semanas, Victoria Federica le dedicaba al torero una caricia durante una de sus últimas corridas en Chinchón. Además, hace meses que es frecuente verla en la plaza cuando Caballero aparece en cartel. El entorno de Gonzalo Caballero desmintió la información, pero la cercanía de los jóvenes seguía siendo evidente. La historia entre los dos jóvenes, nació de la afición de Trojan por los toros. El hijo rebelde de la infanta Elena, entabló una amistad con Gonzalo Caballero y eso llevó a este último a conocer a Victoria Federica, con la que enseguida conectó. La hija de la infanta Elena también es una apasionada de la fiesta nacional, tal y como ha certificado su presencia en muchas plazas. La pasión, heredada de su abuelo Don Juan Carlos, la ha llevado a conocer mejor al joven viestre de estos últimos meses. También a integrarlo dentro de su grupo de amigos y a compartir no pocos momentos junto a él. ¡Gracias!